A un amigo está mi hogar y la palabra de un varón es lo que cuenta Esperemos, nos deje la raza su comentario aquí, sea bien o mal Lo que tengan en mente de cada quien, dejen sus saludos para la raza trabajadora del campo Aceptamos en esta la ventana del migrante Recuerdos que son sagrados, en mi mente está grabado También aquella casa donde el amor me mandó como resultado Al chingazo aunque lleno de sudor, soy buen gallo pa' la pizca de algodón Un caballo y chaparreras al estilo rancherón Por caminos y veredas siempre voy Los frijoles y tortillas de mi amar, lo mejor que ha probado mi paladar Su regaño no se me van a olvidar Mi respeto es porque me supo... La raza, la ventana de los migrantes del mundo Tengo el privilegio de presentarles aquí El mero viejón acá y no cerrada El mero viejón acá y no le ponemos de más, pero le deseamos mucho éxito y que cumpla muchísimos años más Qué triste llegar a viejo, pero... Pero qué, pero qué decía Déjelo, déjelo Pero más triste no llegar, así queda la frase acá Más triste no llegar, dice acá Panchón Y aquí queda el saludo para la raza Saludos para todos los trabajadores Saludos para todos los trabajadores Somos del... El rey de los aquí en la estrada con él Se chingado Así que no se agüiten Vamos a chingarle Muy bien Seguirlo Seguirle para adelante Eso chingado Que no se agüiten Aquí quedan los saludos para la raza que está viendo este video Ánimo y al 100 como siempre Las mujeres acá no se rajan Pura mujeres chingonas Así se demuestra que las mujeres puro al 100 acá Para que vean Mira con las cabas que tienen aquí Para que traten bien a su pareja Lo que tienen por ahí Adórenlas Tratenla bien Así para que aprendes cabrones Esto chingado Las mujeres trabajan más que de un hombre wey Mira ahí hay como 7, 6 cajas Oye mire Dios me lo bendiga a todas las gentes trabajadores Y como estábamos diciendo acá Mira las mujeres chingonas Y el 100 trabajando acá Ahorita no es de correr mucho ya Nomás de mover las manitas como decía Está la paga aquí Y así se demuestra como se trabaja acá En el estado de Florida Para el mundo Que no se diga nada cuando llega uno de México Si, para que vea la raza que se encuentra allá en los pueblos Que no se envide Si Nada de envidia Aquí se viene a A matar A sudar El que trabaja siempre El que trabaja supera y el que no Nomás se queda mirando Que anda robando ahí Si Nomás piensan hacer maldad allá Sobre todo mucha gente La verdad Mucha gente Las familias llegan acá En Estados Unidos Y mucha gente empieza con su maldad allá Hacerles daño Por favor racita En este video Les dejo Esa Esa frase por favor Vean un poco de cómo se sufre acá la vida Y no hagan maldad por favor la raza allá No hagan maldad La raza que están allá Vean cómo se trabaja acá Se sufre Hay que echarle para eso estamos acá